Paula Martínez y su esposo trabajan en una empresa cuyos productos se venden de forma presencial, haciendo visitas a sus clientes. Gracias a esto pudieron sostener una familia, satisfacer todas sus necesidades, pero llegó la pandemia. La pareja se movió rápido y comenzaron a vender sus productos de forma virtual. Sin embargo, se dieron cuenta de algo. Necesitaban encontrar una forma eficiente y segura de cobrar. Esta pareja de esposos trabaja hace más de cinco años con Jambal, una empresa de ventas por catálogo, aunque Harold era escéptico al principio. Pues si es un trabajo de mujeres, entonces uno como que lo pasa por alto. Era lo que buscamos, hacer equipo los dos, manejar nuestro horario y pues qué mejor que trabajar con el esposo. El trabajo con Jambal depende básicamente de visitas presenciales a clientes y consultores. Entonces nosotros nos dividimos. Entonces mediodía él está con las niñas y el otro mediodía yo trabajo. O al revés. Pero llegó la pandemia. Las ventas se pararon. Rápidamente Jambal habilitó un catálogo virtual. Empezamos con un catálogo digital que es súper práctico para comprar, se puede masificar, es súper bonito. Pero la pareja se preguntó, ¿y ahora cómo vamos a cobrar? Hasta que se enteraron de la existencia de David Plata. Esto lo que posibilita es una forma de pago entre celulares. Entonces además no necesitas saber el número de la cuenta, la cédula, todo esto que exigen normalmente en las entidades financieras. Jambal hace el despacho del pedido al cliente. ¿Qué cómo me paga? Pues por David Plata, le va a pagar, no le van a cobrar un peso. Como Paula y Harold, ya son más de 11 millones de colombianos los que utilizan David Plata. Definitivamente hay dos razones por las que todos deberíamos tener herramientas digitales de pago. Y es tiempo y protección en la salud. Y eso es lo que más valoran estos padres de trabajar en casa. Tiempo para estar con sus hijas y salud para cuidarlas. Puedo ver cuándo dieron sus primeros pasos, puedo ver ahorita que dijeron mamá. Eso es lo que me llena, eso para mí es felicidad. Además del gran beneficio que David Plata les ha dado a los consultores de Jambal, estos pueden ganar jugosos premios usando la aplicación. Hay toda clase de concursos e incentivos por utilizar la plataforma digital de manera frecuente para sus ventas y también para el pago de sus productos. David Plata, historias del nuevo mundo.